¡Gracias! 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 Un año más con ustedes simplemente agradecer como siempre a la gente de Molón que se ha tomado el trabajo de venir a la gente de Alecife de Juli muy agradecido y bueno esta final los séptimos hoy es el séptimo año que llevamos yo simplemente estoy acá pero hay detrás y miro hay un montón de gente que gracias bueno como siempre a Lucas gracias el promotor de todo esto y pido un gran abrazo porque gracias a él todo esto sigue adelante gracias a todos y bueno lo fue como siempre o sea que hay muchos muchos atrás de todo esto simplemente agradecer no me gusta hablar y si estoy acá es horrible que lo llevo en mi corazón y es lo que más quiero muchas gracias y gracias a todos por favor por favor ¡Suscríbete al canal!